¡Ey! Buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Esta vez os vengo a hablar sobre el E3 y lo que espero ver de Microsoft con su Xbox One. Pero antes de empezar, quiero saludar a algunos de mis suscriptores que me la pidieron. Espero que no se me olviden ninguno, chavales. Allá vamos. Brian Aventura, Juan Valdivieso, David González, José y a su amigo Jorge Ortiz, Adriel, Lionel Alberto. Bueno, saludados si estáis. Ahora sí, empezamos con mi lista de deseos sobre Xbox One. Espero ver Rise of the Tomb Raider, ver un nuevo gameplay, chavales. Esta será la segunda entrega de Tomb Raider que se haga en la nueva generación. Deciros que se hará temporalmente exclusivamente para la Xbox One. Y la verdad es que el Tomb Raider último me gustó bastante y esta segunda entrega tengo muchas ganas de verla, así que espero ver algún gameplay, chavales. También me encantaría ver un gameplay de Quantum Break, chavales. Uno de los juegos exclusivos que le tengo muchas ganas de la Xbox One, chavales. Y es un juego que he visto en un trailer y la verdad es que pinta muy guapo, chavales. Sobre todo el tema de parar el tiempo. Buah. La verdad es que creo que va a ser un juegazo, chavales. También me encantaría ver Alan Wake 2, chavales. Madre mía, si anunciasen la segunda entrega de Alan Wake, fliparía, chavales. Ya que su primera entrega me encantó, chavales. Y para mí fue uno de los mejores juegos que tuvo Xbox 360. También me dejaría con la boca abierta si anunciasen Red Dead Redemption 2. ¡Boo! Por favor, Rockstar, anuncia Red Dead Redemption 2. Madre mía, chavales. Si la primera entrega fue una obra maestra, imaginaros en la nueva generación. ¿Cómo luciría? ¡Boo! Sería la hostia, chavales. También me encantaría ver un gameplay de Forza 6, chavales. Ya que Forza 5 de la Xbox One no me sorprendió mucho. Porque, por ejemplo, no tenía día y noche. O sea, solamente el juego lucía durante el día. Tampoco tenía efectos de lluvia. Eso en un juego de nueva generación de coches me parece, vamos, penoso. En un juego de nueva generación que no tenga efectos de lluvia. Vamos, que Forza 5 me decepcionó bastante. Así que espero que Forza 6, que lo más seguro que salga este año, tenga ciclo día y noche y efectos de lluvia, chavales. La verdad es que espero que Forza 6 sea un juegazo, chavales. Otro que tengo muchas ganas de ver y que hizo que me comprase la Xbox One es Halo 5, chavales. Espero ver un gameplay del juego. ¡Joder! En serio, qué ganas que tengo de ver Halo 5. Menudo hype llevo, chavales. La verdad es que espero que sea una obra maestra, chavales. Y también lo que espero ver, chavales, es el nuevo Gear Software para Xbox One. Ojalá lo anuncien en este E3, chavales. Y a ser posible que veamos un gameplay, chavales. ¡Madre mía! Vamos a flipar. Si ya que el software en la Xbox 360 lucía gráficamente que la hostia, imaginaros en la Xbox One. ¡Bojo! ¡Madre mía! En serio. ¡Qué ganas que tengo! ¡Por favor, que lo anuncien! ¡Por favor! Pero sobre todo, chavales, y esto es lo que más deseo que anuncien en el E3. Y es que, por favor, Microsoft anuncie el modelo Slim de la Xbox One. Ya que este modelo es gigante, chavales. Es gigante. Casi tuve que tirar una pared para poner la Xbox One de lo grande que es. En serio. Es que es enorme. Es enorme. Y espero que anuncien en este E3, por parte de Microsoft, la Xbox One Slim, chavales. Y hasta aquí mi lista de deseos. Ahora vosotros, chavales, dejadme en comentarios qué esperáis del E3 por parte de Microsoft con su Xbox One. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga, chicos. Un fuerte abrazo. ¡Adiós!